Hola mis niños, ¿cómo están? Espero que bien, cuidándose en casita y listos y dispuestos para trabajar en una nueva clase de ciencias naturales. Vamos a continuar viendo a los animales en peligro de extinción, pero en esta ocasión vamos a ver cómo poder protegerlos. Primero, ¿qué te dice esta imagen? Obsérvala y ve qué te transmite, qué te hace sentir, qué se te ocurre al ver esta imagen. Esto lo anotas en el cuaderno de ciencias naturales debajito de la pregunta que ahí aparece. No es necesario que pegues la imagen o la dibujes, solo la respuesta. El objetivo, proponen medidas que permitan proteger animales en peligro de extinción y sus hábitats. Recuerden que el hábitat es el lugar donde viven. Número 1. Comencemos. ¿Cómo proteger a los animales que están en peligro de extinción? Animales nativos en peligro de extinción. Hay animales que solo se originan y se encuentran en nuestro país. Esto se denominan animales nativos. Una de las consecuencias de las actividades humanas es afectar el hábitat de los animales. Al no tener dónde vivir, estos se encuentran en peligro de desaparecer para siempre de la naturaleza. Para que los animales no lleguen a estar en peligro de extinción, los seres humanos debemos cuidar sus hábitats y evitar la caza. Los animales nativos son propios del país, por lo que siempre debemos protegerlos. Para esto se han creado parques y reservas donde se las cuida. Algunos de ellos son los que vamos a ver a continuación. En Chile se han creado áreas protegidas en las que se cuidan y protegen a los seres vivos. Uno de ellos es la CONAF, que corresponde a la Corporación Nacional Forestal. Esta corporación es una entidad de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura, cuya principal tarea es administrar la política forestal y fomentar el desarrollo del sector. Otro lugar es la CONAMA, Comité Nacional del Medio Ambiente. La principal función de la CONAMA es proponer al presidente de la república políticas para proteger el medio ambiente y además informarle si estas políticas se están cumpliendo o no. Además, financiar actividades o ideas que tiene la gente para proteger el medio ambiente y la naturaleza de nuestro país. Bien, y el último es el CODEF, que corresponde al Comité Nacional propio de la Defensa de la Flora y la Fauna. La flora corresponde a todo lo que es vegetal y la fauna a todo lo que es animal. Esta corporación debe tener presente que no solo las autoridades deben tomar medidas de protección del medio ambiente. También es responsabilidad de cada persona, hombre, mujer, niño y niña, además de ser penado por ley, pescar, cazar o extraer a estos animales. A continuación veremos algunos consejos para proteger a los animales en peligro de extinción. Número 1. Prohibir la caza de estos animales. No matarlos por su piel, por su carne. No, ¿para qué? 2. Evitar la deforestación de los bosques. Esto quiere decir la tala de los árboles, que es el hábitat de los animales. 3. Delimitar las áreas protegidas y reservas nacionales. Esto quiere decir a que tenemos que ver áreas definidas en las cuales están protegidas y corresponden a lugares donde viven estos animales. 4. Evitar la contaminación de los recursos naturales. Muy importante porque no solo afecta a los animales, sino que a nosotros también. 5. Promover planes para la reproducción en cautiverio. Que tengan hijitos, quiere decir esto, pero en un lugar protegido. 6. Contribuir a la disminución de la tala de árboles con el reciclaje. Muy importante. Por eso debemos reciclar el papel, el plástico y todo lo que se pueda para así proteger al medio ambiente. 7. Respetar el área protegida y reservas naturales. Si vamos a un parque o a una reserva forestal o algo por el estilo, debemos cuidarla. No ir sacando hojas, sacando las flores o destruyendo el lugar. 8. No comprar productos hechos con animales en peligro de extinción. Hay personas que lo hacen y salen muy caros. Entonces, eso no se debe hacer porque eso es lo único que hace es motivar a las personas que vayan a cazar estos animales para poder vender sus productos. 9. Restaurar los ecosistemas. ¿Cómo? Plantando árboles nativos, restaurando tierras o limpiando las playas. Porque las playas también es el hábitat de algunos animales. En su caso, ustedes pueden plantar árboles en un macetero y después ir a algún lugar y trasplantarlos. O simplemente dejarlos de su casa. Porque en algún momento algún pajarito puede hacer un nido ahí. 10. Pagar el precio de la entrada de zoológicos y reservas nacionales acreditadas. Tu donación ayuda a mantener estas áreas vitales de conservación. Ese dinero que tú cancelas por la entrada ayuda a la alimentación, a la mantención de los animales, a pagar el veterinario por si estos animales se enferman, etc. 2. Ahora vamos a trabajar. Ten a la mano tu cuaderno de ciencias naturales, tu texto de estudio y tu cuaderno de actividades. Observemos primero y leamos la página 80 del texto de estudio, que es el más grosecito. Nos dice, ¿cómo proteger el hogar de los animales? Observa las siguientes imágenes y piensa, ¿cuál de estas acciones haces tú? Veamos. Es la primera, ¿qué están haciendo? Están plantando árboles. ¿Por qué será necesario plantar árboles? Lo vimos recién como uno de los consejos, ¿cierto? Por aquí estamos restaurando el ecosistema, ¿cierto? Han talado muchos árboles. Entonces plantando estamos restaurando. ¿Por qué creen que se prohíben las bolsas plásticas en el comercio? ¿Por qué será? ¿A dónde irán a dar estas bolsas plásticas? Al hábitos de los animales, ¿cierto? Al mar. ¿Y qué pasa cuando llegan al mar? ¿Quién se las come? Los peces. ¿Y esto qué produce? Exacto. Que se muera. ¿Será bueno eso? La siguiente dice, ¿estás de acuerdo con que se prohíba fumar en los parques y cortar las flores? ¿Por qué? Como vimos en la clase pasada, y alguien mencionó por ahí, cuando la colilla del cigarro está mal apagada, puede provocar un incendio, ¿cierto? Y el cortar las flores impide que éstas den su semilla y vuelvan a brotar. Continuamos en la página 81. Donde nos dice, ¿has participado de una campaña de limpieza alguna vez? ¿Por qué crees que es necesaria hacer estas campañas? La campaña de limpieza corresponde a cuando un grupo de gente se reúne en algún lugar y limpia. Nada más que eso. Limpiar, recoger toda la basura que gente bota. Lo cual no está bien. Eso solo nos dice que gente es cochina. Porque no le cuesta nada pescar el papel, echarlo en el bolsillo y cuando llegue a mi casa a un basurero, la boto. No hay ningún problema en eso. No me va a matar guardarme una basura en el bolsillo. No me va a hacer daño ni me va a intoxicar. Lo que sí va a hacerle a la naturaleza o a los animales. Así que hay que tener un poco más de cultura con eso. No botar la basura en las calles. Si la calle no es un basurero. Aunque a veces así parezca. Siguiente. ¿Crees necesaria esta medida de protección? Esa imagen quiere decir no cazar. ¿Ustedes creen que será necesaria? Yo creo que sí. Porque así evitamos que gente indiscriminada mate a estos animales para vender su carne o su piel. Juntos a su familia ustedes van a hacer la parte de comento en el cuaderno de ciencias naturales. Donde dice haz un listado de los desechos que eliminas en tu casa. Elige tres y menciona que nuevo uso le puedes dar. Bien. Espero sus ideas. Luego que hayas hecho el dictado. Comenzaremos a trabajar en nuestro cuaderno de actividades. Realizarás la actividad de la página 53 en el libro. Evaluemos lo aprendido. Aplicaremos lo aprendido anteriormente. Número uno. ¿En qué lugar vive el pudú? ¿Y por qué? Dice soy herbívoro, me alimento de hierbas y de las hojas de los arbustos. ¿Dónde podremos encontrar eso? ¿En el norte? ¿En el centro? ¿O en el sur de nuestro país? ¿O en la zona austral? ¿Dónde? Responden ahí la pregunta en su libro. Luego dice número dos. Elige un animal nativo en peligro de desaparecer estudiado en la lección. Y completa el siguiente esquema. Pueden escoger cualquiera de los que hemos visto. Escriben el nombre de animal. ¿Dónde vive? ¿Y qué acciones podrían ponerlo en peligro de desaparecer? Las cuales también ya vimos. Por último, vamos a realizar este ticket de salida. Que está en la página 51 de su cuaderno de actividades. Pero con algunas modificaciones. Esto corresponde a diseñar una campaña para proteger los animales. Hoy serán guardianes de la naturaleza. Van a proteger el hogar del picaflor de Juan Fernández. Quien les escribió una carta anteriormente, ¿se acuerdan? En forma individual, diseña una ficha que incluya propósito del afiche, imágenes y diseña su idea y luego atrás. Pásala al papel. Esta actividad tiene que ser en forma individual. En tu casa, junto a tu familia, ustedes van a diseñar este afiche. En una cartulina, ¿ya? Luego, cuando tengan la cartulina lista, deben grabar un video donde presente el afiche, el cual puede hacerse en la cartulina o también pueden hacerlo en un PowerPoint si es que no tienen cartulina. El video puede ser grabado de dos maneras. Uno, ¿dónde te ves? Y segundo, ¿cómo lo hago yo? Que se ve el PowerPoint o se ve la imagen y solamente se escucha mi voz, pero yo no me veo. Cualquiera de esas dos formas está bien. Lo importante es qué ideas vas a proponer tú para cuidar al picaflor de Juan Fernández. ¿Ya? Entonces, recapitulemos. Graba en un video de un afiche, el cual lo pueden hacer en cartulina o en un PowerPoint. El video puede ser grabado viéndome o solamente escuchándome. Y debe tener estos tres puntitos que aparecen aquí. Propósito del afiche, imagen, y diseñen su idea y luego traspásenle al papel. ¿Qué van a hacer? Piensen, ¿cómo protegerlo? ¿Cómo cuidarlo? Entonces, al confeccionar el video deben tener en cuenta que este no puede durar más de cinco minutos. Y que este trabajo va con nota. ¿Ya? Porque hemos trabajado bastante sobre los animales en peligro de extinción y cómo protegerlos. Ustedes ya saben quiénes son los animales en peligro de extinción, por qué están en estas condiciones. Y en esta clase vimos cómo podemos protegerlos. Y ustedes van a expresar todo eso en este afiche o en este PowerPoint. Ya, como les digo, el video va con nota y no puede durar más de cinco minutos. Cualquier duda que tengan sobre la actividad no duden en escribírmela al correo o mandármela por WhatsApp. Y no olviden que cuando hayan terminado las actividades del libro tienen que mandarme la foto al correo o al WhatsApp. Lo mismo con el video. Pueden mandármelo al correo o al WhatsApp del curso. Los felicito. Un muy buen trabajo están haciendo. Sigan así y nos vemos el próximo viernes en una nueva clase de Ciencias Naturales. Cuídense mucho. Chao, chao. 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 Chao.